Y empezamos desde Necoclí, donde hasta el 9 de enero celebra las fiestas del Coco, unas festividades tradicionales que exaltan la cultura, el arte y el talento de la región. Coincidiendo con el Puente de Reyes Magos, Necoclí realiza las fiestas tradicionales del Coco, producto insignia de la región. La celebración inicia con festivales artísticos, cabalgatas, torneos deportivos y actividades musicales. Reinados, conciertos, ferias gastronómicas y artesanales, bandas de porro, cabalgatas, incluso las mismas corralejas. En esta celebración los turistas deleitan su paladar con la mezcla de sabores en los platos típicos de este municipio. Disfrutar las playas y la gastronomía diversa, que no más te brindan variedad de comidas, mar, carnes, todo es muy delicioso. Este territorio, ubicado a 383 kilómetros al sur del occidente de Medellín, celebra sus festividades hasta el 9 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!